Muy buenas, bienvenidas a la clase de yoga aquí a distancia, pero juntas, terriblemente juntas. Bueno, pues hoy os tengo preparados una clase, hoy no va a haber teoría, hoy vamos a hacer práctica. Práctica que vamos a dedicarla a preparar Sutta para Angusta sana. Sutta es tumbados, Pada es pie y Angusta es el dedo gordo. Nosotros vamos a hacer la preparación. Lo hemos hecho en clase, vamos a recordar. Para ello vamos a preparar nuestro cuerpo. Nos vamos a poner en posición de mariposa, Pada con asana, alargando bien la columna y vamos a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Como si pudieras volar a través de tus alas, esa mariposa, buscando alargar la columna, preparando también una apertura de caderas. Y luego dejamos que huelen nuestras piernas, nuestra mariposa. De esa manera estimulamos, descongestionamos nuestros aductores. Y también vamos a requerir nuestros isquiotibiales, la parte posterior de la piel. Siente tu mariposa interior volando. Y tu cuerpo, la movilidad de tu cuerpo. Bien, pues una vez hecho eso, vamos a irnos a Hanusir Sasana. Hay una apertura de cadera, el pie intento aproximarlo a la zona del pubis. Y vamos a necesitar para la clase, si tenéis un cinturón de yoga o un elastán, una goma, de esas que también hay en las clases. O algo semejante que tengáis. Y si no tenéis nada, no pasa nada. ¿Vale? Pues nosotros vamos a trabajar Hanusir Sasana alargando nuestra columna, desde la cadera, no desde el ombligo, sino desde la cadera, hacia la pierna. Para ello es importante, vamos a volver para atrás. ¿Os acordáis cuando hacemos Marjiryasana, el gato? Usamos dos movimientos con la cadera. Esto es la retroversión y esto es la anteversión. Digamos que aquí las nalgas se esconden, aquí las nalgas sobresalen. Pues nosotros necesitamos este movimiento, porque si nos flexionamos desde la zona del ombligo, estos centímetros que hay aquí, los odiamos, no hacemos uso de ellos. Así que para llegar con la amplitud de la columna, necesitamos usar, flexionarnos desde la cadera. Por tanto, volvemos a Hanusir Sasana. Ahora, lo primer movimiento que voy a hacer es esa anteversión de la cadera, para usar toda esta zona de aquí. Y una vez que he hecho eso, voy progresivamente buscando alargarme, más que obcecarme en llegar al suelo. Si necesito, si tengo el cinturón, puedo colocármelo en el pie, justo en las almohadillas de los dedos, para potenciar el estiramiento y que me sea más fácil llegar. Si no tuviera nada, me quedo donde estoy, no os quedéis colgando, sino que las manos reposan en el suelo, en mi muslo, en la tibia, el peroné, donde queráis. Que llegáis al pie, pues no tiréis de los dedos. Lo que queremos es, en todo caso, mover el tobillo, la articulación del tobillo, llevando el pie hacia adelante, pero todo el pie, no solo los dedos. Porque los dedos son independientes a la flexión o extensión del tobillo. Vale, pues, interiorizamos. Lleva el aire a la caja torácica, para que no ocupe mucho espacio en tu cavidad abdominal y puedas alargarte cada vez más. E interiorizamos todas las posiciones de yoga, de flexión, de columna. Hacen alusión a Pratyahara, la interiorización, uno de los pasos, de los pétalos, de los sutras de Patanjali. Inhala y sube. Podéis permanecer en la postura al tiempo que creáis que es conveniente para vosotros, en función de vuestra agenda, en función de la escucha que tengáis con vuestro propio cuerpo. Vuestro cuerpo os habla. Bueno, pues vamos a la otra pierna. El pie, la cadera se abre, el pie busca el pubis. Cambio la posición de la cadera, mostrando las nalgas hacia atrás, anteversión. Y con mi cinturón, si lo tengo, pues me flexiono, flexión de columna hacia adelante. Vamos a notar la parte posterior de la pierna, está trabajando. Y son asanas en las que el tiempo de permanencia ayuda a que poco a poco tu sistema nervioso y tu musculatura se vayan adaptando. Y poco a poco vas a notar que te alargas más, que bajas más, que te cuesta menos. Inhala y exhalando, regreso. Vale, pues la siguiente preparación que vamos a hacer es un pavista con asana. Separa tus piernas, todo lo que puedas. Tiene que haber una apertura generosa. Y el movimiento, la técnica es la misma. Yo tengo que usar la cadera. La cadera se va anteversión. De hecho, nada más poner la cadera anteversión, ya ganamos centímetros. No obstante, no te obsesiones con llegar al suelo. Es un movimiento de alargar, de ponerme paralela al suelo. Y date tiempo. Son asanas que requieren tiempo para que tu musculatura se adapte y acabe entregándose, rindiéndose a tu intención. Si tienes mucha, notas mucha tirantez en tus piernas, en los isquiotibiales, puedes flexionar de forma alternativa las rodillas, de forma fluida, para darles un respiro y darles ese tiempo del que hemos hablado. Como en la postura anterior, prefiero que las manos, los antegracos apoyen en el suelo, las manos, pero que no os quedéis colgando. Si podéis tocaros los pies, ambos pies, pues son una ayuda, porque tu fuerza interior te ayuda a buscar, ponerte paralelo frente al suelo. Y volveríamos a hacerlo. Bajar, exhalando, lleva el aire a la caja torácica, para que no te molesten la cavidad abdominal. Recuerda que puedes flexionar esas rodillas para aliviar la tensión en los isquiotibiales. Inhalamos, inhalamos y exhalamos. Vale, quizá yo no estoy haciendo más deprisa, estoy usando un menor tiempo de permanencia que si estuviéramos en clase. Vosotras podéis dar pausa en el vídeo y estar un ratito más. Vale, yo lo hago porque tengo una limitación de tiempo y así pues voy añadiendo más asanas que vosotras podéis practicar luego por vuestra cuenta, en vuestra práctica particular. Bueno, pues la siguiente, el siguiente posición, vamos a ir a Sutta Pagangusthasana. Vamos a flexionar de momento una pierna y subimos. Tengo que, vamos a repasar la técnica. La cinta, primero, está en las almohadillas de los pies, no se pone en la mitad, o se pone en la almohadilla o se pone en el talón. Los brazos no queremos flexionar porque si no sería un ejercicio de bíceps. Así que tienes que tener tu espantería dorsal, tu hombro apoyado en el suelo. Y la pierna trata de venirse en dirección a tu rostro, con el pie en plano. Si es la protagonista, tu propia energía es la protagonista. Es secundario el cinturón o la goma, pañuelo, lo que tengáis. Sirve de cómplice, de aliado, pero vosotras, como está en el fin interior, tenéis que poder llevar la pierna en la dirección hacia el rostro. Que no se separen los hombro del suelo. Suscata angustasana, dos. Aquí es importante que la cadera no se mueva. Estoy moviendo mi pierna izquierda, va en dirección al suelo en apertura. Apoyo delante del codo, en el suelo, para no usar la fuerza del brazo. Y no me tengo que obsesionar, irme, dejarme llevar por el ego, para que la pierna llegue al suelo. Porque se levantaría la cadera y dejaría de estar estable. Esto es una torsión de columna. No es que yo haya, tenga tanta flexibilidad en la pierna. Así que vigilamos eso. Es la clave de la sana. Mantener la pelvis fija, estable. Y es el fémur, la pierna, la que se mueve, manteniendo la pelvis como punto fijo. Si notamos que el glúteo, la cadera, se separa del suelo, es que nos hemos pasado, hemos pasado la frontera y estamos reclutando muscularmente de otro sitio. Bien, pues de igual manera, la pierna va a pasar al frente y va a hacer, en vez de una abducción con ABD, va a hacer una abducción, ABD. Aquí pasé lo mismo, el movimiento es muy restringido. Si solo se mueve el fémur y mantengo la cadera en el suelo, solo puedo hacer eso. No puedo ir más lejos, no tengo más recorrido articular. El brazo está estirado, el hombro está apoyado. No estoy haciendo rarezas con el codo, con la ayuda de la fuerza del brazo. Bien. Pues, ahora estiraríamos la pierna de abajo, ponla como en posición de la montaña, pie plano. Y volvemos a coger nuestro cinto. Si no tengo cinto, simplemente me agarro la pierna de a donde llegue. Si llego al dedo gordo, genial. Pero si no me basta con agarrarme el gemelo, el muslo, y manteniendo fuerte esta pierna, porque algún día lo tendremos que hacer del pie en equilibrio, la tenemos que preparar. Hacemos su tapada angustasana, dos. Acatando las instrucciones que habíamos dado antes. Y haríamos su tapada angustasana, tres, con la abducción de la cadera, estirando toda la fascia lata. Ejercicio estupendo, estiramiento estupendo para las personas que tienen como hobby, como afición correr o la bicicleta. Y pasaríamos por el centro. Quitaríamos el cinturón, alarga tu pie, con la punta, talón, punta, talón, punta. Y buscando alargar mucho tu pierna, buscando la sensación, imagínate que no, que flota en el aire, que no tiene peso. Ve alargando, ve alargando, buscando el suelo. Flexionaríamos esa pierna, y empezaríamos a trabajar con la otra pierna, el otro lado, colocando nuestro cinturón. Bien, pues vosotras en casa, hacéis la otra pierna, y después de hacer su tapada angustasana, vamos a practicar la preparación a Hanuman, el mon. Bien, desde cuadripedia, avanzamos, damos una zancada. Lo más grande es una zancada amplia, rodilla, como digo siempre, encima del tobillo. La rodilla trasera está muy detrás, no está en línea con la cadera, mi cadera está aquí, la perpendicular estaría ahí. Como veis, mi rodilla está muy para atrás, es una zancada amplia, grande. Y regreso atrás. Aquí tengo que vigilar que mi rodilla sí se queda en perpendicular con la cadera. Es la distancia correcta para tener simétricas las caderas, cuadradas, encajadas, los profesores lo denominamos de varias maneras, es que las pelvis son dos hemisferios, pues que los dos estén simétricos, no hay una pelvis adelantada respecto a la otra. Y hago este juego con las piernas. Echo el peso hacia adelante. Estiro el psoas. Y hacia atrás, vigilo esa cadera y esa línea de rodilla, cadera. Y esto es como una danza orgánica. Os tomáis un tiempo cada vez que vais a las dos posturas en las que estamos. Cada una tiene su representamiento muscular, el pie está en plano, es que los tibiales, y hacia adelante. Detrás. Delante. Es fluido, pero sin brusquedades. Este es el dinamismo justo. Debemos permanecer en ambas posturas cierto tiempo, para darle tiempo al organismo. Vale, pues una vez que hiciéramos eso, esto, preparación a Hanuman, repetiríamos la misma serie, el mismo tiempo, el tiempo que veáis que vosotros estáis cómodos con las asanas, que habéis trabajado, que si hay estímulo, hay trabajo, pero nunca daño, haríamos la otra pierna. Y eso sí, para las valientes, pues si queréis probar, vais bajando, vais bajando, vais bajando. Y hasta donde lleguéis. Nunca llegamos al máximo, si mi apertura de piernas, de cadera máxima es un 10, yo siempre me quedo en un 8 y medio, 9 a lo sumo. Y puedo darme tregua. Descanso un poquito, relajando, y vuelvo a rozar ese 9. Descanso al 7 y vuelvo a rozar el 9. De una forma fluida, sutil, sin brusquedades. Vale. No es necesario hacer este paso, ni mucho menos. Pero, si alguien quiere avanzar más en su práctica, o ya se siente muy holgada, simplemente haciendo la preparación a Hanuman, pues, puede seguir caminando, avanzando, hacia ese dios mono. Bien, pues, acabamos la sesión de hoy, con esas piernas muy alargadas, muy estiradas, con cierta apertura de cadera también, que nos viene bien. Una sesión de estiramientos, que también relaja bastante. Y, bueno, pues, os prometo que habrá más. Seguiremos juntos, a través de este medio, con material de apoyo para vuestras asanas, intentando tocar distintos palos, para que cojáis más soltura en vuestras asanas, aprendáis asanas nuevos. Y también, ya sabéis que me gusta que entendáis el yoga, la parte filosófica, la parte de cultura yogica, el porqué de las cosas. Os espero aquí, juntas, en mi casa, en mi templo, y en vuestro corazón. Nos vemos. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!